Señoras y señores, necesitamos que ustedes nos permitan el salón porque vamos a efectuar la primera sección para elegir al presidente de esta honorable sala capitular y a los demás funcionarios que van a componer al presidente directivo. Por favor, necesitamos que nos permitan realizar esta primera sección. En esta ocasión, como manda la ley, el regidor. Por favor, señores, por favor. Por favor. Vamos a agilizar, señores. Tenemos que tratar de no excluyan. Por favor. Señores, como dice la ley, esta primera sección la va a dirigir el regidor por la regidora de mayor edad y el secretario o la secretaria será el regidor por la regidora de menor edad. En esta ocasión, me parece, si no estoy equivocado, ¿verdad? Que la menos joven es Morán. Y el más joven, me parece, que es... Entonces, yo y yo tenemos que calcular la edad. Calcularla, no sé, vamos a hacer cuento. Entonces, ¿cómo te vamos a sacar con la persona? Se está grabando, ¿sí? Claro. Vamos a grabar. Vamos a grabar. ¿Está? Por favor. Por favor. Me gustaría hacer una parte. Ah, ¿no drummer? ¿Por favor? Por favor. Un mes de margen. Por que no... Nosotros. Por favor, algunos errores. Algunos errores, tendremos un debate. Y que a la sección que se realice. Quede lo más... Perfecta posible. Para no entrar indomacharte. Entonces, ¿qué oficina hay? Sí, sí. Ay, docen... Y usted síndico, ¿todavía? Síndico, permiso, entonces. Vamos a hacer. Vamos a hacer. ¡Por favor, silencio! Vamos a dejar abierta esta primera sesión. La va a presidir la señora regidora Raima Ramírez. ¿El listado? Lo traen ahora, lo traen ahora. Lo traen ahora. Yo lo traen ahora. No, no se lo quiera. Ase otebrado. ¿Consequen? La hay una. Hay una. Hay una. Hay una. Hay una. Gracias. Se abre la sesión. Buenos días, señor síndico. Buenos días, señores elegidores. Buenos días, público presente camarógrafo. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la primera sesión. Queda abierta la sesión. Yo propongo al señor Juan Carlos Rodríguez como presidente de la Consejería Municipal. Lo que estén de acuerdo, levanten la mano. Gracias. 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 Vamos a pasar de una vez a elegir a nuestro secretario municipal. vamos por la propuesta que tenemos para el secretario municipal. Los que tengan propuestas, una propuesta de Miguel Rodríguez, ¿hay más propuestas? Levanten la mano los que estén de acuerdo con esa propuesta. Aprobado, Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez. Secretario de Municipal Manda tu mano derecha, Miguel Cura tú, Miguel, cumplir y hacer cumplir la ley municipal de este ayuntamiento Y colaborar en todo lo que sea posible en la ley municipal de 2016 Si así lo hiciera, que Dios premie la sociedad, señor, que nos pongan en cuenta Queda juramentable, señor Secretario de Municipal Aprobado, señores, dejamos la propuesta En asunto que propone el síndico, el tesorero de este ayuntamiento Vamos a ver la propuesta del síndico, del señor síndico Vamos a presentar No, no, vamos, vamos, tesorero Bien, gracias, señor presidente Nosotros quisiéramos en esta mañana Proponer ante esta honorable Sala Capitular De este honorable ayuntamiento Alicenciado Víctor Manuel Rodríguez García Como tesorero De este ayuntamiento La cancelación De que está ahí Luego todo se supone Bien Bien, sí ¿Qué pasa? Como él me dijo que estaba loco por ahí No, 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 no Es verdad, o sea, él está cancelando Señores, bien Quiero proponer ante esta honorable Sala Capitular La cancelación Del tesorero municipal Sidiaco Peña Levanten la mano los regidores que estén de acuerdo Aprobado Sidiaco Peña Es cancelado De este ayuntamiento Inmediatamente pasamos Al señor síndico Para que Proponga En situación del señor Sidiaco Peña Quiero proponer como nuevos tesoreros De este ayuntamiento Por favor, señores Silencio Al licenciado Víctor Manuel Rodríguez García Levanten la mano los regidores que están de acuerdo Que el licenciado Víctor Rodríguez Sea el tesorero de este ayuntamiento Aprobado Víctor Rodríguez el tesorero de este ayuntamiento Inmediatamente, señores, dejamos cerrada esta sesión extraordinaria del 16 de agosto del año 2010. Queda cerrada la sesión. Gracias.